En el puesto 20, la única actriz del mundo que puede provocar un tsunami en un estudio de televisión, Mirtha Walsh. Yo te dije, basta papelón. No, 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 no te enojes vos, te pedimos mil disculpas. No, 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 creo que ustedes dos se tienen que ir porque ya he aceptado. Anda, anda, te quiero. ¡No, no, 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 no! ¡Taminta, mamá! ¡Te quiero! ¡Vamos!